Miembros de la policía investigan la circunstancia en la que un nacional haitiano resultó con heridas de perdigones. El herido responde al nombre de Georgino Gómez, de 23 años de edad, herida que se las ocasionaron personas aún sin identificar. Un paisano suyo, detenido para fines de investigación, narra cómo ocurrió el hecho. Creo que es una piedra. Y entonces, cuando nosotros duramos tiempo, un rato había uno que está llamando y dice, yo estoy muriendo, muriendo. Y entonces, cuando entré a ver, fue la abía de con sangre. ¿Rido? ¿Eh? ¿Rido? Sí. ¿Pero cómo fue? ¿Cómo se fue con mi padre? No salía como fue. Giovanni Cordero, NTN. Su noticiero regional.